Último momento. Último momento. Adelante, compañero. Muchas gracias, licenciada Ariela Cáceres, auditorio de HCH Televisión Digital. Estamos desde la colonia Héctor Hernández de Tocoa, donde ha perdido la vida una señora, una señora en este sector, de una forma misteriosa. Ella está en una posición hacia abajo en la sala de su vivienda y la dama respondía el nombre de María Bustillo. Tengo vecinas por acá. Una consulta. ¿Usted cuándo fue la última vez que la miró a ella? Ayer la miré como a las 7, la miré allí por la galera que estaba practicando con la vecina. Ella era compañera de la iglesia, se iban a la iglesia muchas. Ella se congrega, yo me congrego en la sala evangélica, pero ella se congregaba en la col de justicia. Y no tiene familia ella. Ella no tiene familia. Entonces nosotros tenemos que apoyar aquí en esto, como comunidad tenemos que apoyarla nosotros. Algo que los tiene a ustedes pensativos y preocupados es que han encontrado diferentes objetos al interior de la vivienda en forma de cruz. Sí, pero eso se supone que fue la agonía de la muerte. Ella puso esas cosas de seguro, porque no podemos pensar otra cosa, porque la vivienda estaba bien sellada. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con ella? ¿Le toca a la comunidad, al barrio, organizarse para poder darle una cristiana sepultura? Sí, así es. Nosotros tenemos que organizarlos para poder darle cristiana sepultura a ella. ¿No le comentó que tenía familia ahí en otro lado? No. Ella dijo que tenía un hijo en el INFA, pero solo eso, lo dijo ya día. Ajá. Sí. ¿Y a qué hora la encontraron, ahorita? Sí, la hermana Carmen la encontró aquí, en la vivienda, porque ella se llevaba mucho con ella. Entonces como le dijo, mañana me habla porque yo voy a lavar ajeno. Entonces ella se vino de buena mañana y le habló. Y entonces la miró ya a esa posición y rompieron la vivienda. María Bustillo. Sí, María Bustillo. Bueno, gracias. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros, en el control principal a esta hora de la mañana. Muchas personas han llegado hasta la colonia Hector Hernández. Pues aquí lo que toca es organizarse como vecinos. Ya se harán las gestiones a nivel de municipalidad y a nivel de otras personas para hacer la gestión y poder conseguir el ataúd y darle cristiana sepultura. Y también lo que llama fuertemente la atención. Hay machetes en forma de cruz. Hay sandalias en forma de cruz. Hay papeles en forma de cruz alrededor de la cama. Y eso pues tiene muy pensativos a todos los vecinos de esta colonia Hector Hernández. Con este contacto de Último Momento regresamos de una consulta. Sacó el truco principal de HCH Televisión Digital. Último Momento. Último Momento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer saludarle. Felices y contentos de estar aquí en su programa Denuncias y Noticias HCH. Este programa que le sirve a usted para que usted denuncie. Para que usted nos informe, para que usted nos dé a conocer todo aquello que pasa, donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted transita, donde usted va a una institución público-privada y de repente lo atienden de mala gana. A esa gente hay que denunciarla porque esa gente ya no está conforme con su trabajo, porque esa gente ya no le quiere servir. Entonces, por lo tanto, sí va a haber gente que de una u otra manera lo va a querer atender. Saluda a mi compañera Tizzi Paola. Un placer saludarla, Tizzi. Así es. Muy buenos días, compañero Gustavo. Y muy buenos días a todos los televidentes de HCH Televisión Digital. Este es su espacio de denuncias. Aprovechelo. Aprovechelo al máximo llamando a la línea 2216-7600. Hoy es martes 26 de febrero. Gustavo, ¿a cuatro días? No. ¿A dos días? Dos días. A dos días de que se termine el mes de febrero. Es que este mes es el más corto. El más corto y dice que en este mes las mujeres hablan menos. Mira, ya le estaba agregando. ¡Ah, no, hombre! ¡Qué barbaridad, compañero! Bien, quiero decirle que nos han llegado 12 tarjetas de identidad. Una tarjeta de identidad de Kevin Antonio Isair Rebarahona. Alguien la encontró y la vino a dejar acá a los estudios de HCH. También tengo la identidad de Miguel Ángel Alonso. Miguel Ángel Alonso, este señor nació en 1947 y la de Kevin Antonio nació en 1999. Así que estamos con su identidad aquí. Cualquier persona que conozca a esta persona, repito, Kevin Antonio Isair Rebarahona, dígale que aquí le tenemos identidad y que la puede venir a reclamar a los estudios de HCH. También tengo la identidad de Don Miguel Ángel Alonso, que también está su identidad aquí y que la puede venir a reclamar a los estudios de HCH. Y una documentación muy importante, Gustavo. Y ya tenemos llamada. Colonia La Haya, buenos días. Muy buenos días, Colonia La Haya. ¿Aló? Hola. ¿La escuchamos? Buenos días, buenos días para ustedes en estudios. Muchas gracias, buenos días. Solamente fíjense que quería hacerle un llamado a la coordinación del Partido Nacional. Ajá, ¿y esto para qué? Sí, es que mire, lo que pasa es que uno trabaja por el partido, pero cuando uno quiere ir a pedirles a ellos favores, no les quieren hacer favores a uno, por ejemplo, de conseguirle una plaza de trabajo. Desde que Juan Orlando entró al poder, déjeme decirle que nosotros solo en la calle hemos pasado. Y yo creo que ya no es justo. Entonces, si el señor presidente de la República está escuchando este programa, que nos oriente él o que nos diga dónde podemos ir, a quién nos podemos abocar, tal vez nos pueden ayudar. Porque le diré que yo soy una persona, que soy nacionalista, siempre he votado por este partido. Y créanme que yo tengo tres años de estar en la calle. Y a todos lados, que yo he andado buscando, que no hay presupuesto, que no hay plazas, que el presidente dio orden de esto, dio orden de lo otro, y ya es demasiado. Si el señor presidente de la República está escuchando este programa, por favor, dígale a sus ministros, dígale a los directores que no nos tiren la puerta en la cara, a los coordinadores que no sean tan pícaros, que ya dejen de estar robando con los papeles de uno. Porque, mire, yo le voy a decir una cosa, yo le entregué mi currículum a una señora de aquí, de la Divacna, para que me metiera en la secretaría, ahí en CERN, a trabajar, y la que está cobrando es ella. Y nada. Es demasiado. Bueno, mi amiga, esperamos que hayan escuchado su denuncia. Sí, gracias. A la orden. Tengo un aviso aquí, dice, en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, falleció anoche, quien en vida fuera el señor Enrique Rojas Gallo, que está siendo velado en la funeraria La Dolorosa, de esta ciudad, y será enterrado el día de hoy, a las 3 de la tarde, le avisa a su sobrino, Armando Rojas Baquedano. Así que las personas, amigos, vecinos, familiares, del señor Enrique Rojas Gallo, le estamos avisando que él ya murió, y está siendo velado en la funeraria La Dolorosa, y que hoy va a ser enterrado a las 3 de la tarde, ¿verdad? Tenemos otra llamada, compañero Gustavo, Colonia San Francisco, buenos días. Aló, buenos días, Gustavo, y la señorita ahí. Le escuchamos, caballero. Fíjense que quería hacer un aviso, fíjense que ayer en el punto de la Colonia San Francisco, en Metromol, ayer se me cayó la cartera, fíjense, entonces fíjense que ahí tengo documentos que me interesan, y se me puso un dinero también ahí, que lo hice el día de ayer, aquí donde yo trabajo en Metromol, y fíjense que quería preguntarle a alguien que si lo encontró. ¿A nombre de quién está la cartera, mi amigo? A nombre de Axel Yaruel Silva Lanza. ¿Axel? Sí, Yaruel. ¿Yaruel? Silva Lanza. Silva Lanza. Sí. ¿Perdió dinero también? Sí, llevaba dinero de lo que hice, yo trabajo aquí en la barbería, en Metromol. Ah, Axel, ¿a qué número le pueden llamar si alguien ha encontrado su cartera? Me pueden llamar al 3201. 3201. 9740. 9740. Bueno, mi amigo, esperamos que la persona que haya encontrado su documentación, que lo llame al número 3201 9740. Axel Silva Lanza. Sí, bueno, muchas gracias. Ahí le da pa'l fresco, si se la lleva, se la lleva, ¿verdad? Allá está. Sí, no, porque tiene que haber faltado. Allá está consiguiendo este por el que se le encontró. Nadie va a hacerle un mandato así el bolote, ¿verdad? Bueno, Gustavo, y fíjese que le quiero comentar algo antes de sacar esta llamada. El día de ayer, en el programa de denuncias, llamaron una madre de familia sobre un kinder que está ubicado en, yendo por el Carrizal, por la estación de bomberos, en la colonia Brisas del Norte. Y fíjese que ya obtuvimos respuesta, y el día de mañana, el ministro de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, se comprometió en mandar a revisar lo que es el kinder, para posteriormente arreglarlo, y que ya los niños puedan recibir una educación de calidad. Así que, lo que yo les quiero comentar es que... ¿Dónde queda el kinder? En la colonia Brisas del Norte. Ajá. Entonces, lo que les quiero comentar, Gustavo... ¿Cuál es la notidad que tiene el kinder? No hay mobiliario. El piso está rajado, las paredes están rajadas, necesitan arreglar el techo, no tienen baños sanitarios, necesitan hacer una pila, y parece que ya está solucionado el problema, porque mañana van a ir a revisarlo para después mandarlo a arreglar. Bueno, ojalá que así como llamaron para poner la denuncia, agradezcan cuando se les atienda, ¿va? No por nosotros, sino porque queremos agradecer a las instituciones, ¿verdad? Como la Alcaldía, Salud, el Ministerio de Educación, que ellos están atentos ahí a las denuncias. Gustavo, voy a hacerle ver a las personas que sus denuncias sí se escuchan aquí en HCH, y que ayer se hizo la denuncia en este espacio, y en la tarde nosotros nos trasladamos hasta el lugar donde está este kinder, para llevar las cámaras de HCH hasta ese lugar. Tenemos llamada. Así es, Colonia Santa María, buenos días. Este es un informe especial. Tenemos un informe especial. Vamos con este informe especial, pues. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Atención a este informe especial. Se informa de la detención de un supuesto miembro de la AMS, donde se le ha decomisado gran cantidad de marihuana en allanamiento en casa de habitación en la colonia 30 de noviembre. Jocelyn Flores continúa en el lugar. Adelante, Jocelyn. Este es un informe especial. Así es, efectivamente, muy buenos días, abogado Pablo Gerardo Matamonos, y a todos nuestros televidentes de HCH Televisión Digital. Ya en estos momentos, la dirección policial de investigaciones de PI ya lleva, pues, en este carro del Ministerio Público a estas dos personas que fueron detenidas al interior de esta vivienda aquí en la colonia 30 de noviembre, como parte de la operación Odiseo 2, que se está llevando a cabo en todo Honduras. Y aquí, pues, una fémina para efectos de investigación y también 28 libras de marihuana, así como también cuatro armas de fuego. Estas personas ya van a ser remitidas ante las autoridades correspondientes. Bueno, la fémina, pues, no ha querido darnos declaraciones. Vamos a tratar, pues, de conversar. ¿Cuál es su nombre? Bueno, no quiere conversar, pues, estas personas. Obviamente, somos el canal del balance y por eso le pusimos el micrófono para que ellos también nos den su parte. Al interior de esta vivienda se han decomisado también una gran cantidad de dinero, de diferentes denominaciones, así como también teléfonos celulares. Vamos a tratar, ¿cuál es su nombre? ¿A qué se dedica usted? Bueno, estas personas ya van a ser remitidas ante las autoridades correspondientes. Repetimos, este allanamiento se llevó a cabo en la 30 de noviembre aquí en la capital por parte de los elementos de la Dirección Policial de Investigaciones de P. Y ha dejado, pues, como evidencia más de 28 libras de marihuana, así como también cuatro armas de fuego. Dinero en efectivo de diferentes denominaciones y también teléfonos celulares. Así que, compañeros, este es nuestro contacto desde la capital, exactamente en la colonia 30 de noviembre, donde también se están llevando a cabo estos allanamientos. Buenos días. Este es un informe especial. Continuamos aquí en su programa Denuncias HCH. Están denunciando la señora Xiomara Alonso Martínez. Dicen que es una estafadora. Les pide dinero a la gente, que la vaya ahora a España y después se pierde. Así que, si usted conoce a Xiomara Alonso Martínez, no se dejen enrollar, ¿va? No se dejen enrollar. Aquí nadie le va a llevar a otro lado. Hágase la vida aquí, hombre, no se enrede. Así es. Llamadas desde San Pedro Sula. Buenas. Hola, hola, buenos días. Sí, fíjese que le hablo porque en tránsito aquí en San Pedro Sula, hace como, bueno, desde el 12 de este mes, yo fui a hacer el examen para la prueba de manejo, pasé los todos, el escrito y el teórico, y resulta que no están dando las licencias. Nos habían dicho que la máquina de licencias estaba mala y que probablemente dentro de cuatro días estamos yendo y ahora nos dicen que hasta mediados de año. ¿Hasta mediados de año? Hasta mediados de año dicen que nos van a dar la licencia. Los que fuimos a solicitar licencia por primera vez nos dijeron que no podemos manejar, ni siquiera nos quieren dar un permiso. Sí, porque si la máquina está mala, deberían de extenderles un permiso, Gustavo. Exacto, ya pasamos la prueba de manejo. Entonces, pedimos... ¿Cuánto hace que fue, amiga, usted? Mire, fui a hacerla el 12 de este mes. Ajá. Y ayer todavía fuimos para ver, porque nos dieron un teléfono en el cual no contestan nunca. Entonces, ayer fuimos, pedimos a ver si nos podían dar la documentación para irla a tramitar a Santa Bárbara o a Progreso. Y que me dijeron que tengo que volver a hacer las pruebas y los exámenes otra vez. Y ya fui a perder un día en hacerlas aquí en San Pedro. ¿Y pasó las pruebas usted? Debían de extenderles un permiso para que podamos manejar libre. Si las pasó y si las pasó, ¿para qué las van a volver a mandar que las haga? Sí, se gasta... Exacto. ¿Cuánto gasto? ¿Como 750 gastos se gasto, va? Yo pagué 600 porque la tramité para cinco años. ¿600 las licencias y los exámenes? Mira, ahorita yo no me he hecho los exámenes de la vista en el psicológico porque hasta que ellos nos dijeran cuándo. De ahí nos hicieron el examen escrito y nos hicieron el examen práctico. Pasamos los dos tipos de exámenes. Después nos dijeron, la máquina está mala, dentro de cuatro días se va a estar avisando. Pues yo llamé y nada, no contestan. Pues fui y nos dicen eso pues que no se puede que hasta mediados de año probablemente que están haciendo la licitación. ¿Qué problema con esto? Porque la licencia no es un documento que lo regalan. Ellos reciben dinerito ahí porque... Y es algo muy importante, Gustavo. Por dos años, cinco años siempre se paga. Entonces ese billete tiene que estar... Si yo vendo productos, vendo y compro para seguir vendiendo. Entonces no entiendo qué es lo que está pasando. Y este es un documento importante y necesario porque si no, no puedes salir a la calle con un vehículo. Estamos ahí enredados. Sí, sí, sí. Colonia Torocagua, buenas. Buenos días. Buenos días, amiga. Mire que quiero hacer una denuncia. Hágalo, mi amiga, la escuchamos. Estoy denunciando al dueño del cable de Concordia, Olancho, al profesor Raúl. Que no sea tan bárbaro ese profesor que le acaba de aumentar 30 lempiras de un solo al cable allá en la comunidad de la Laguna Concordia. Que no sea tan bárbaro que él bien sabe la necesidad de la aldea y con qué sacrificio pagamos todo ese cable allá. Y el año pasado, a principio de año, le aumentó 10 lempiras. Y ahorita le aumentó 30 lempiras de un solo. ¿Cómo se llama el profesor? Raúl. ¿Raúl? Del municipio de Concordia, Olancho, le estoy haciendo un llamado al alcalde, a Marcio Suazo, que le ponga un alto a ese profesor ya. Que no sea tan ábaro, que no juegue con las personas. ¿Cuánto pagan por todo? ¿Cuánto pagan por todo? Se pagaban 160, 150, se pagaba primero, le subió 10 y ahora le subió 30 lempiras de un solo. 190 ya. ¿Y cuántos canales tiene usted? Son 105 salen ahí, pero no dan bien los 105 canales. ¿Lo dan todos? No, pero a lo mejor, me imagino que le aumentó los otros 30 para darle otros 10 canales más, ¿no? Un mejor servicio, podría ser. Es muy ábaro ese profesor. Y falla demasiado. A veces hay días que fallan hasta 5 o 6 días y él no toma en cuenta eso. ¿Y solo él es el dueño? Sí, solo él es el dueño. ¿Y no hay otro cable ahí en la zona? No, no hay eso, por eso se aprovecha de las personas. Viendo la aldea, que es una, la aldea de la laguna, que es una aldea pobre, que uno gana 100 lempiras al día, se ganan ahí desde oscuro, que se van a trabajar las personas, hasta 2 de la tarde que regresan a sus casas. Sí, es que muchas personas comen las adontadas, solo para acá. Muchas gracias, mi amiga. Ah, bueno, pasen un feliz día, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer una denuncia, en la Residencial Santa María no tenemos agua 11 días. Hay un tubo roto, llamamos a los del SANA y nunca vienen a arreglar. Solo dicen, ya vamos, ya vamos, y nunca vienen. Da pesar cómo se bota el agua aquí. Residencial Plaza, buenos días. Buenos días, Dilcia. Buenos días, ¿qué tal? Sí, estoy denunciando que yo fui el jueves con una tía, una sobrina, aquí a la Embajada Americana. Resulta que a nadie le dan la visa. Otra cosa, yo no sé cómo es el rollo, porque imagínense que deberían de ponerse de acuerdo con el banco, porque uno como 7000 lempiras gasta uno por cada persona y a nadie se la dan. Y a nadie le vuelven pistos. No Gustavo, ya había escuchado eso, o sea, están cobrando el dinero y se las están negando a todas las personas. Escuché que alguien quería ir a solicitar la visa porque tenía un hijo que se está prácticamente muriendo en los Estados Unidos y se las negaron, le dijeron que no. No, ese gringo Donald Trump es otro rollo. Muchas gracias, amiga. Tavo, denuncienme la Secretaría de Finanzas, aún no los han cancelado el mes de febrero y en varios bancos a los maestros. Y hoy es 26 y nosotros seguimos yendo a las aulas y después preguntan, ajá, ¿y los maestros cumplieron los 200 días? Hay que pagarles, señores, hay que pagarles, después se quedan cuestionando los maestros. Ajá, miren qué fecha es hoy y no les han pagado. No, hombre, y costar vacío, ¿cómo va a parar? Es demasiado. San Pedro Sula, buenas. Buenos días. Aló. Diga. Buenos días. Buenos días, caballero, le escuchamos. Ya hablo de aquí de San Pedro Sula. Ajá, cuéntame. Aquí del hospital Mario Catarino, Catarino Rivas. ¿Cuál es su denuncia? Mi denuncia es por una enfermera pedante, una gorda que hay aquí, de que no se le puede preguntar nada a ninguno de los que están aquí porque le contesta de mala forma a todo el mundo. O sea, usted no la cuestiona por gorda y no por malcriada. Por malcriada, porque a todo el mundo uno le pregunta una cosa y bien pedante le contesta, no quiere, dice que qué hacen ahí, de que por favor se estancan, de que no le pregunten nada. No tiene ganas de trabajar esta mujer. No sabe el nombre de ella, bien. El nombre, si no se lo sabemos, pero estamos en consulta externa en el tercer piso. Averigüese el nombre y nos llama con el nombre. Porque fíjese que en la casa, o sea, en el país tenemos tantas personas con necesidad de un empleo que con mucho amor, Gustavo, iría a atender a pacientes, que le cuesta contestarle de buena manera a una persona que pregunte. Exactamente. Se parejera que no quisiera trabajar porque... ¿Y cómo es ella? ¿Para más o menos identificarla? Mire, aquí es la única que está aquí arriba en el tercer piso. Ella es una señora gorda. ¿Tercer piso? Ella es gordita, es gordita. ¿Consulta externa? Exactamente. Aquí podrían venir ustedes con las cámaras y podrían preguntar incluso a las personas que están aquí. ¿Es gordita, chaparra, colocha? Es gordita. Como ella siempre anda una cosa y una cabeza, no podría decirle el pelo, la verdad, pero ella es gordita y pasa siempre. Pero es bien pedante con todo el mundo. Usted puede venir aquí y preguntarle a los pacientes, aquí a las personas que están aquí, es pedante. Pedante con todo el mundo. Yo conozco a gente que sí que le pregun... Yo conozco a gente que sí que uno le pregunta, ¿de dónde venís? De arriba, ¿para dónde vas? Para abajo. ¿Qué anda haciendo? ¿Un mandado? ¿Qué te importa? Sí, no, no, o sea, gente que... Mire, si uno le pregunta a veces por los medicamentos, a mí no me preguntan nada, simplemente los pongo. No, hombre, es que caminan cortos, de paciencia. O sea... Tienen problemas en la casa y se le vienen a quitar el trabajo. Yo el otro día a ella le dije en la noche que si no quería trabajar, no hay que buscar otra profesión, la verdad. Que le dé la oportunidad a otra persona que con amor iría a realizar eso. Imagínese que el paciente prácticamente se va muriendo de los dolores y que una persona lo atienda así. Yo creo que esté equivocada de profesión, debería buscar chamba de guardia de seguridad. Sí. Para ascender con carácter. Ya le encontró a usted la profesión verdadera, la enfermera. Colonia El Pedregal, buenas. Buenos días, y que quiero denunciar a la empresa Diapa, que está corriendo a todos los empleados y no les quiere pagar, les está dando fecha. Y cuando van la fecha que ellos les dicen, les dicen que no hay dinero. Y la empresa Diapa es una empresa grande. ¿Y están pobres en la calle? Y un montón de empleados han despedido como 15 y no les quieren pagar sus prestaciones. Bien. Muchas gracias, amiga. Gustavo, el licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, Henry Enoch Pérez, solicita empleo y dice que lo llamen al 9450-06-02 porque está desesperado, está sin empleo. Y también puede recibir otras ofertas de trabajo. Ya no solo de esto, mire que la gente ya no solo piensa en trabajar de su profesión, sino que también de otra cosa. Aquí tengo otro, ¿eh? Ando buscando trabajo ya sea de secretaria o en servicio al cliente. Por favor, que me llamen, pero ahorita, 96-71-60-53, que me llamen Yadi porque no aguanto el hambre. Sí, mamá y mamá. Ciudad de España, buenas. Buenos días. Buenos días, Luarque. ¿Qué tal, mi amigo de Luarque? ¿Qué me cuenta? Está visto, sí, que quiero poner un aviso que me hay una tarjeta de identidad, papá. Hágalo, mi amigo. Mire, la identidad está Alex Fabricio Sánchez Ordóñez. Fabricio Ordóñez. ¿Solo la identidad encontró? Solo eso la llamamos en el mercado. Ajá, sí. ¿A alguien se le cayó? Sí. ¿Y a qué número llamamos si Alex nos está escuchando? Y que me llame al 9839. 9839. 3050. 3050. 3050. Pobrecito. Sí, sí, va a andar sin documento el amigo. Sí, anda uno arriesgando que le lleven hasta el bote. Así es. Sí, no le va a pedir nada, va. No, papá. Ay, abatado. No, porque qué mal amigo anda. Si le quiere dar, pues, magnífico. Sí, sí, sí. ¿No enoja usted? Vaya, pues, Tabithi, usted, señorita, gracias. Muchas gracias, mi amigo. Tabithi. Sí. Están programadas hace más de tres meses para una biopsia. No me supo dar explicación por qué. Yo le solicito que por favor envíen a Brenda Moncada para indagar cuál es el feriado, si los feriados del gobierno casi son todos los mismos. Pues sí, feriado a estas... Feriado un primero de marzo. Que averigüen e indagüen por qué. Le pedí que me ayudara para que nos pasara a todos los pacientes del primero para el viernes siguiente. Me dijo que no, que agradeciera, que me estaba reprogramando para el 15, que yo era una de las primeras. ¿Cómo es posible que yo le voy a agradecer si a mí me deducen mensual? Y ponerse a pensar que con el pisto mío, suyo y el de todos, ya se están hartando. Y estamos hablando, Gustavo, de un tema delicado, porque una biopsia es para descartar un posible cáncer. Y esto no espera. ¿Cómo es posible que estén jugando con la salud del pueblo? ¿Siguen matando a la gente? Muchas gracias. Siguen matando a la gente. Muchas gracias. Buen día, Tavo. Quiero que me pase un aviso para Kevin Benavides Corrales, hasta Anlí, que por favor venga a pagar el dinero a la cooperativa. Ya porque iremos a las instalaciones con su foto, ya que dice que él se lleva en la frontera de Nicaragua pasando gente. Va a venir a la instalación de HCH a mostrar la foto. Ponete vivo, Kevin. Ponete vivo, Kevin, que vienen estas gente a cobrar. Si sale aquí y lo mira todo el mundo. Quiero que me pase el aviso para Kevin Benavides Corrales, hasta Anlí, por favor, que venga a pagar el dinero a la cooperativa. Ya porque iremos a las instalaciones de HCH con su foto. Ya que dice que él se lleva en la frontera de Nicaragua pasando gente. Tenemos otra llamada. Santa Rosa de Copán. Buenos días. Buenos días. ¿Escuchamos, caballero? Sí, que quería poner una anuncia. Hágala. Al Banco Banadeza. ¿Qué pasó con el Banco Banadeza? Dice que hace dos años yo tenía un préstamo y lo pagué, pero no quieren regresar la escritura de ninguna manera, sí. No se la quieren regresar. Y si usted ya pagó, ¿por qué no se la quieren regresar? Estoy llame y llame y lo que dicen que no hay firma. ¿Y por cuánto la dejó enredada la escritura? Ya hace dos años. Desde tarde iba a llamar, iba a llamar y lo que dicen que no hay firma y no quieren regresar la escritura. Pucha y cayó. No ocupa los papeles de... O sea que hace dos años terminó de pagar el préstamo. Correcto. Y póngase vivo porque quieren cerrar Banadeza. Lo van a dejar de en casa. Sí, estoy... Y va a llamar, y va a llamar y lo que dicen que no hay firma, no quieren regresar la escritura de ninguna manera. Tiene que moverse, amigo. Tiene que moverse y no va... Yo le sugiriría que se declare en huelga de hambre ahí en uno de los portones de Banadeza. Y le harán caso. Para cobrar ahí hizo la ley, pero que... Va a perder la propiedad que se muere usted, pero... Pero tiene que irse. Y le harán caso, se hace una huelga de hambre. ¿Y va a terminar así, entonces? Sí, yo necesito los papeles, hombre. Yo soy un hombre luchador y necesito los papeles. Y es lo único que tengo y no me lo quieren regresar de ninguna manera. ¿A nombre de quién están los papeles? Están desde... Devolvando flores. Bien, muchas gracias, mi amigo. De José, volvando flores. Bueno, don José, esperamos y le solucionen esto. Porque si usted ya pagó, el deber de ellos es de devolverle sus papeles. Ahora, si usted bebe, pues, ese era el acuerdo. Muchas gracias, amigo. Mire qué denuncia tan rara. Quieren... Es que me la manda de un teléfono de Estados Unidos. Más 1-504-334-0505. Dice, quiero denunciar a los del patronato de la colonia La Peña, por bajo. Ya que la entrada al sector 1 nunca ha sido pavimentada. Solo se preocupan por los otros sectores. El presidente del patronato se llama Sandra Alvarado. Pero es que si la dejan sola, la presidenta. ¿No le ayuda? Y no depende de eso, sino que es cuestión de gestiones, ¿verdad? Colonia Nueva Suyapa, buenos días. El Progreso y Oro, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchamos? Sí, fíjese que yo... Buenos días. Quiero hacer una... Fíjese que yo hace... Bájenme el volumen. Bájenme el volumen. Ahí nos están regañando nosotros y nosotros no tenemos la culpa. Es que esto no le va. Sí, bueno, bueno. Es culpa mía. A mí no me regañé. A mí no me regañé. Bájenme el volumen a su cosa ahí para que la escuchemos. Ajá. Vaya. Ahora sí, hablemos. Fíjese que yo hace 25... Yo fui adoptado de chiquito, ¿va? Quiero hacer esta pregunta. Yo quiero conocer a mis verdaderos padres. Fíjese que mi padre se llamaba José Fernando Hernández. Ajá. José Fernando Hernández. Ajá. Y fíjese que quiero conocer a esa familia, pues, porque hace 27 años yo no conozco a mi verdadera familia. ¿Hace 27 años? Sí. Fíjese que mi papá se llamaba José Fernando Hernández. Él murió acá en el hospital de Progreso. ¿José Fernando? Sí. Fíjese que mi verdadera... Como me cambiaron el nombre, entonces mi verdadera familia se llama José... Mi papá se llamaba José Fernando Hernández. Ajá. ¿Y usted cómo se llama? Ahora, como me cambiaron el nombre, me pusieron José Israel Baradona. ¿Le consulto algo, amigo? Sí. ¿Y usted por qué quiere conocer esa familia si ya tiene otra? No, pero sí. No, que yo quiero conocer mi verdadera familia, ¿me entiende? Pucha, imagínese. Más de 27 años no conocía mi verdadera familia. ¿Pero si ellos no lo han buscado? Sí, me buscaron, pero como a usted a uno le cambiaron el nombre, ¿me entiende? ¿Y cómo se llamaba usted antes? Yo, José Fernando Hernández, se llamaba mi papá. Yo creo que a través de mi nombre, mi papá quiere arribar, pues, que es mi verdadera familia. No, no, tu papá no dice que ya murió, pues. Sí, ya murió, pero yo quiero saber quién eran los familiares de él, pues. O sea, tíos, hermanos, primos. ¿Y dónde vivieron ellos? Sí, como yo, a mí me adoptaron de chiquito. ¿Cómo se llamaba usted antes de que le cambiaran el nombre? José Fernando Hernández. No, mire, mi papá se llamaba José Fernando Hernández, va. Y como me cambiaron el nombre. ¿Y ahora cómo se llama usted? José Israel Barahona, me pusieron. Pero que yo, entiéndanme, quiero conocer mi verdadera familia, pues. Bueno, entonces, José Israel Barahona, busca a su familia. Él antes se llamaba José Fernando Hernández. Se llamaba mi papá, ¿me entiende? José Fernández Hernández, pero como quiero conocer mi verdadera familia, ¿me entiende? Bueno, mi amigo, ojalá alguien haya escuchado... ¿Puedo dar un número de teléfono? Este aviso, claro. A eso vamos. Denos el número de teléfono al que lo pueden llamar. 97. Ajá. 87. Continúe. Ajá. Pero... 7063. 97877063. Este es el número al que pueden localizar al joven José Israel Barahona. No, no, a José Fernando Hernández. Bueno, a José Fernando Hernández. Sí, Barahona no, a José Fernando Hernández. Pero es que ahora usted se llama así. No, pero... Bueno, ojalá, Gustavo... Sí. Algún familiar haya escuchado el aviso y lo pueda llamar al joven. Así con los datos queda él muy difícil. Sí, es que nos enredó. Sí. Buenos días, Gustavo. Justamente ayer me tocó ir con mi hijo al clipper de la... También la enfermera ya cuando entré con el doctor. No tienen vocación para estar en esos puestos. Siempre es lo mismo en ese clipper. Ya tratando conmigo, yo soy... Bien, vamos con un informe especial. Informe especial a cargo de nuestro compañero Alex Cáceres. Vamos con usted. Este es... Este es un informe especial. Gracias, buenos días. Un gusto saludarles, compañeros. Estamos tal como lo habían anunciado en el comunicado desde tempranas horas. Insertamos imágenes, documentos. Abogado Gerardo. Tribunales de justicia y acusarme por decir cosas fuera de lo correcto. Nosotros hemos presentado al Ministerio Público toda la evidencia relacionada con los actos de corrupción de estas federaciones. Una de ellas, precisamente la Federación de Atletismo. Hubo un malo manejo de miles de dólares que provenían del Fideicomiso Nacional de Apoyo al Deporte. Que el gobierno de la República ha tomado a bien tener para apoyo al Deporte Nacional. Se le dio un apoyo del cual no se pudieron liquidar miles de dólares. Y ahí es algo que yo no puedo hacer nada. Yo no tengo la potestad de decir esto sí, esto no. No, simplemente se dio el presidente de aquel momento de la Federación, José Calixto Sierra Ramírez. Hizo mal uso de esos recursos y tiene que enfrentar el tema ante el Ministerio Público. Que no lo hagan atacándome a mí. Por el otro lado, el tema de boxeo donde el tesorero de aquel momento de la Federación de Boxeo que manejaba Godofreo Fajardo fue a poner la denuncia de falsificación de firmas, falsificación de facturas, de documentos públicos, etc. Lo hizo el tesorero de su propia Federación de Boxeo. Él fue a poner la denuncia al Ministerio Público. Que se arregle su problema en el Ministerio Público. Espero que no lo hagan atacando a una institución y a este servidor que lo único que está haciendo es limpiando el deporte en Honduras. ¿De dónde vendrá esta falsa alarma? Bueno, no quiero decirlo con el nombre que es, pero esto tiene nombre y apellido que son las personas que ya todos sabemos y que en los grupos de WhatsApp manda información, han dicho que estoy muerto, que me morí en estado de ebriedad, mil cosas que son totalmente falsas. ¿Esto es una campaña en su cuenta? Sí, como viene la asamblea el próximo miércoles. Bueno, el abogado... El abogado Gerardo Fajardo en estos momentos, en estas declaraciones acá en la Condepa y está un tanto molesto porque dice el abogado Fajardo de que no es secuestro de documentos lo que andan haciendo los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Que dejen los medios de comunicación de estarle atacando. Que es falso de que los agentes de la ATIC están adentro secuestrando documentos. Entonces será paseando que andan los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Si tiene que reclamarle, abogado Gerardo Fajardo, hágale al Ministerio Público. Porque ahí clarito dice que están investigando procesos de abuso de autoridad y es por ello que andan en este secuestro de documentos. Pero si hay que reclamarle, reclamele al Ministerio Público y a quienes le están sapeando. Hoy junto a Luis Efiallo con este informe estaremos dando seguimiento a lo que está aconteciendo acá en la Condepa cuando los miembros de la ATIC se encuentran, según Ministerio Público, en secuestro de documentos por abuso de autoridad de administraciones anteriores a la del abogado Gerardo Fajardo. Voy con ustedes al estudio principal, compañeros, en este informe especial. Bueno, hace cinco años y medio. Gracias, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, Carolina, Rina, televidentes y personas que nos escuchan a través de la radio, ubicados específicamente a esta hora en la Cuesta de la Virgen, en el kilómetro 91. Y es que mire que hemos realizado un... Bueno, hemos realizado aquí un chequeo desde el kilómetro 90 hasta el kilómetro 96. Son seis kilómetros que está ardiendo el bosque en este lugar. El benemérito cuerpo de bomberos en su momento vino, pero no se dan abasto. Además, el acceso es bien difícil por ser una zona montañosa. Hemos observado cuando venimos en hora más temprana que el fuego en algunos lugares ya estaba totalmente desaparecido, pero con el mismo aire que hay aquí vuelve a retomar otra vez. Es lo que está pasando en este lugar que estaba tranquilo, pero con el aire que se siente aquí vuelve otra vez a incendiarse este bosque. Repito, desde el kilómetro 90 hasta el kilómetro 96, en la cercanía de la Escuela Ignacio Paz Mejía, que queda con rumbo hacia Ciguatepeque, en la mera cuesta de la Virgen. La neblina de puro humo está también afectando a los conductores. Si usted nos viene escuchando, a través de la radio tiene que tener cuidado, precaución, porque aquí ya aclaró, pero se encuentra una neblina de puro humo aquí en este lugar. Repito, hacemos el llamado por lo menos a los gringos de la Fuerza Aérea Hondureña de la base de Palmerola que nos ayuden, que traigan helicópteros. Ellos tienen logística más efectiva que la hondureña para que en una media hora ellos sobrevuelen aquí y nos puedan ayudar, porque si nos ponemos a esperar la lluvia, quién sabe, ¿verdad? Así que se encuentra en emergencia este sector de la Cuesta de la Virgen. Licenciado, si usted me lo permite, adelanto información de allanamientos en este momento, si usted me lo permite. Con estos informes especiales de Odisea, Odiseo 2. Gracias, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, Carolina. Adelante, Zuli. Así es, efectivamente, Carolina, tal como tú lo manifiestas, ya se reportan las primeras personas capturadas. Esto exactamente en el sector de la Rivera Hernández, en donde los miembros de la Dirección Policial de Investigación Criminal y también las Fuerzas Especiales han efectuado fuertes operativos de tempranas horas de la mañana y a esta hora ya están siendo trasladadas a las oficinas de la DPI dos hombres que han sido detenidos en estos operativos. Nos mantenemos todavía al pendiente porque esta operación no concluye aún. Solamente son dos personas detenidas por los momentos y ya en breve instante estarán las autoridades correspondientes brindándonos detalles de el por qué han detenido a estas personas, por qué delitos y también qué se les ha decomisado. Es la información que tenemos, nos mantenemos al pendiente porque en breve instante tendremos información de último momento siempre desde la zona norte del país. Seguimos, Zuli. Así es, así es. Muy buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, a todos los televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Mire, aquí donde yo me encuentro es exactamente en la aldea La Corosa, en el sector del Marañón, en Villanueva Cortés, en donde todavía están humeando algunos de los trozos de madera que fueron consumidos por el fuego. Aquí, déjeme decirle que fue una travesura de dos niños, uno de cuatro y uno de tres años, el que hizo que comenzara a incendiarse una cama que se encontraba aquí en este sector. Y en esta cama había una niña con retos especiales. Voy a pedirle por acá que venga una de las personas nada más brevemente para que nos puedan narrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este sector? Mira, aquí han venido ellos pues a tratar de sacar algo, a ver si pueden conseguir algo. Aquí me dicen ustedes que al parecer fue una travesura, pero ustedes pretendieron en primera instancia sacar a la niña especial, a una mujer que acababa de parir, y también a su madre, que es una señora ya bastante edad. Tiene 54 años, creo, por ahí. Se puso bien y mal ella al ver el incendio que no podía hacer, pensaba que el bebé recién nacido se iba a... Continuamos aquí en su programa Denuncias HCH. Bien, vamos con un bloque de denuncias que ha cubierto nuestra compañera Disipa. Vamos con usted, compañero. Denuncias Este es un bloque más de sus denuncias en HCH. ¡Comenzamos! Vecinos de la colonia Santa Fe, calle Camasca, frente a la casa número 2623, denuncian un problema con una alcantarilla en mal estado. Desde hace siete meses, donde autoridades del SANA solo se han tomado la tarea de ir a ver el problema, pero no de dar una solución. Mire, el problema que tenemos aquí es que hace mucho tiempo, ya digamos desde el mes de agosto, que tenemos un problema ahí con una cloaca que aquí corrí el agua hasta allá, toda la cuadra, agua sucia, pupú y todo eso. Si resulta que se llamó al SANA repetidas veces y finalmente vinieron, pero solo venían a ver y no hacían nada. No hacían nada, absolutamente nada. El problema continúa, así eso no lo han arreglado. Es por ello que este día vecinos han decidido unirse y hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que les solucione este problema que ya los tiene incómodos. Ah, el llamado que hacemos es que vengan a revisar y que hagan algo, porque solo vienen, se van y no hacen nada. Y no soportamos ya tener eso ahí, en los malos olores y que no puedan hacer algún efecto. ¿Esto es lo que opinan todos ustedes? Sí, porque eso nos hace daño a todos los vecinos aquí. Vecinos de la colonia Ato de En Medio solicitan a las autoridades que se les colabore con reductores de velocidad y con señalización de zona escolar en la calle principal recientemente pavimentada, ya que los conductores que transitan por el lugar pasan como que si fuese pista de carrera. Aquí estamos en una zona escolar. Si usted puede apreciar, está el Kinder, que está ahí el Roberto Acosta, está la Escuela Uruguay, está el Instituto Héctor Pinedo Ugarte, está la Escuela de Música. Y aquí la construcción de la calle, pues, le hicieron hace poco. Y deberían de poner túmulos para que los carros reduzcan la velocidad, porque aquí hay muchachos conductores que pasan a 100 y hasta que no levanten un muchacho de aquí, del distrito escolar de este de aquí, no van a hacer absolutamente nada al respecto. El llamado es directamente para la Alcaldía Municipal y para la Policía de Tránsito. Para la Alcaldía, que pusieran mano, pues, sobre este asunto, tal vez pueden poner los túmulos o los reductores de velocidad y la señalización de que es una zona escolar, ¿verdad?, para que los conductores tengan un poquito más de precaución o que mandaran un tránsito a que pusieran control sobre... un agente de tránsito para que pusieran más control sobre el flujo vehicular que hay acá. Habitantes de la aldea Suyapa solicitan a la Alcaldía la reparación urgente de una de sus calles y esto porque el estado en el que ahora se encuentra representa un verdadero peligro. Como muestra de ello, hace unas semanas una cisterna de agua que iba a abastecer la zona de este vital líquido se volcó. Es por ello que vecinos se han unido y hacen el llamado correspondiente. Cintia, ¿cuál es la denuncia que ustedes tienen aquí en este lugar? La denuncia que nosotros ponemos que le hablamos a la autoridad de la alcaldía o a alguien que los ayude a arreglar la calle. Tragamos mucho polvo. Ya no aguantamos el polvo porque los niños se los enferman. Incluso una cisterna casi los cae encima de la casa de mi mamá y entonces lo que hacemos es un llamado. ¿Y la cisterna se fue ahí pero por el mal estado de la calle? Así es, por el mal estado de la calle vinieron a hacer un relleno de tierra y el relleno de tierra ya se está yendo para abajo. En nada estamos. Aquí pasan muchos vehículos pesados y le hacemos un llamado pues a la alcaldía o quien sea los ayude a arreglar la calle. Este ha sido uno más de los bloques de denuncias de barrios y colonias. Con apoyo en edición, José Álvarez. Con imágenes de Manuel Rojas para HCH Televisión Digital, Dilsipaz. Denuncias. 10 de la mañana con 20 minutos, las 10 de la mañana con 20 minutos. Usted debe llamarnos a los teléfonos de aquí, de denuncias, la compañera Dilsipaz su número. 32-56-46-38. Esto me pueden enviar mensajes vía WhatsApp y también llamadas, compañero Gustavo. Para nosotros, trasladarnos hacia ese lugar. Si usted no pudo entrar aquí en el espacio que tenemos acá de 9 a 11 de la mañana, pues llámenos aquí a los teléfonos. No nos molesta. Mándenos un WhatsApp. Nosotros le volvemos la llamada y así mismo estamos en su colonia. ¿Verdad? Fíjese que ayer en la colonia Israel Norte hubo incendio a eso de las 3 de la tarde. Pues nos llama la atención porque yo conozco a estas familias, son vecinos míos, yo de una colonia Israel Norte, nada más que en el sector 2 y el incendio fue el sector 1. Quiero mostrarles a ustedes cómo quedó destruida esta casa y realmente me da pesar. Me da... Yo creo que lo tenía el compañero Jonathan. No sé. Bueno, lo que le quiero decir es que el incendio que se ocasionó el día de ayer pues da mucho que decir porque aparentemente según el muchacho dice que cree que hubo una mano criminal. Esperamos que los de Oxy o la Oficina de Prevención contra Incendios den algún informe completo de lo que pasó. Lo que sí queremos decirle es que esta persona, el muchacho, ha quedado completamente en la calle. Él tiene dos niñas, tiene una muchacha que no está sin trabajo. Ahí está la colonia Israel Norte. Entonces lo que le queremos decir es que mire cómo quedó todo destruido. Quedaron sin muebles, sin muebles de sala, sin muebles de cocina, sin cama, sin nada. Y usted me comentaba Gustavo que es una gran historia la que este joven arrastra. Dice que al papá de este muchacho fue asesinado cuando empezaron a matar al motorista. La mamá de él fue a España, trajo una enfermedad, un virus ahí, no se pudo recuperar. Y falleció. Ahora el muchacho este empezó a trabajar en los buses y también tuvo accidentes. Le amputaron una pierna. Le amputaron una pierna. Y ahora pues nosotros queremos ayudarle a él porque va a ser difícil que él se recupere. Yo quiero ponerle a la disposición nuestros teléfonos y voy a dar el teléfono de mi hija, Kimberly 88902678 para que nos ayude con el caso de este vecino. de este vecino para que nos podamos ayudarle a él a recuperar siquiera algunos de ustedes. No importa que sean de segundo. Lo que él nos pidió prácticamente nos llamó y nos dijo que quería que el apoyo y el respaldo de parte nuestra y nosotros pues no tenemos ningún problema. Así es, compañero Gustavo. Y tenemos más llamadas. Colonia El Pedregal. Buenos días. Buenos días, Tabito. Buenos días, mi amigo. ¿Cómo te llamas? Sí. Tabito, mi mamá dice que el día ayer yo estuve por el IP y al salir del IP encontré una revisión al nombre del señor Luis Carlos Flores Rivera. Repite el nombre del... Luis Carlos Rivera. Luis Carlos Flores Rivera. Una revisión fue la que se encontró. Una revisión de un vehículo. Esto es que yo le voy a dar mi número porque él me llame y para que para que el próximo me entregué a la revisión de los vehículos. Perfecto. Deme el número, caballero, para tomar el dato. 3158-5086. 86. ¿Con quién se comunica el joven? Pues, David Velasquez. 3158-5086. Bueno, el señor David Velasquez dice que él se encontró una revisión que está a nombre de Luis Carlos Flores Rivera y que se comunique con él al 3158-5086 para devolvérsela. Muchas gracias. Buen día. A usted, caballero. Bueno, nos han llamado unos buenos ciudadanos que dice buenos días, encontramos un perro siberiano por la entrada de la Marcelino Champán. Hace 10 días al dueño le hemos hecho llamados por varios medios de comunicación y no nos responde. Cualquier persona puede comunicarse con el profesor Henry Díaz al número 99-63-26-38. Si usted ha perdido algún perrito, pues, llámenos. Nosotros vamos a darle su número de la persona que nos ha mandado la fotografía. Está bien cuidado el perrito, pero como no es de él, lo quieren devolver. Lo quieren devolver. Claro. Rápidamente, compañero Gustavo, vamos con otra comunicación y esta es de la colonia San Francisco. Muy buenos días. Buenos días. Dice que yo quería hacerle la pregunta porque yo siempre los miro a usted y después espero el programa de la doctora Lorena. Sí, la licenciada Lorena. Y he visto que no lo pasa. ¿Qué pasa? Quiero que me den una respuesta. Repítame la denuncia, mi amiga. Que yo quiero que ustedes me digan el programa de justicia y ley porque yo los miro a ustedes y después quedo esperando el programa de ella. Y ya no lo pasa. En este momento realmente no tenemos esa información de por qué la abogada no está desarrollando el programa. Pero vamos a investigar y mañana le vamos a comentar por qué es. Ajá. Sí, porque yo siempre los escucho a ustedes y quedo esperando el otro programa. Bueno, mi amiga, muchas gracias por su comunicación. Está pendiente la programación. Claro que sí, porque mire que se saben los horarios y es que hay personas Gustavo que desde las 5 y 45 de la mañana empieza a ver la programación de HCH y termina hasta el noticiero. Aldea Vía Vieja, buenas. Buenos días. Buenos días. Es que fíjese, Tabito, que yo quería por su digno medio anunciar que estoy vendiendo una casa en la residencia Las Campanas. ¿Una casa? ¿Una casa? ¿Residencia Las Campanas? Sí. ¿Dónde es eso usted? Aquí de la Unitec buscando como para el tablón. Ajá. ¿En qué condiciones se encuentra la casa? No, está bien todo, todo está bien. ¿Cuál es el precio? Es negociable. El que tenga interés puede llamar al número 9503. Ajá. 5093. 5093. Está en una residencial, ¿verdad? Sí, es residencial. ¿A nombre de quién está la casa? De la abogada Mabel Lidels. De la abogada Mabel Lidels. Así que si usted quiere ir a residencial Las Campanas, llame al 95-03-5093. Póngase de acuerdo ahí, llame inmediatamente ahí. Quiero saludar a nuestro amigo Rubén Velás, que me dice que nos está viendo ahí en el barrio Villadela. Colonia de Ivana, buenas. Buenas, Tavo. Dígame. Fíjese, Tavo, que yo quería ver si por medio de ustedes y por el diputado que puso la moción de que no se cobrara en dólares. Aquí, las escuelas, ni los cables, ni ninguna empresa, ¿verdad? Ajá. Porque fíjese que cable color cada seis meses le está aumentando a uno la mensualidad. Fíjese que yo... Según la variación del dólar, así cobran. Exactamente, exactamente, según, pero nosotros aquí no ganamos dólares, ganamos lempiras. Entonces, es algo ilógico de que ellos le estén cobrando más a uno por el cambio de la tasa del dólar. No es justo, pues. Porque aquí nosotros no estamos en Estados Unidos para pagar en dólares. Así es, mi amiga. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la moción que el diputado puso? En dólares, porque aquí no estamos en Estados Unidos ni ganamos dólares para que a nosotros nos aumente el precio de las mensualidades. Porque por ese motivo es que nos aumenta el precio de las mensualidades. Entonces, yo le hago un llamado al diputado, ¿verdad? De que vuelva a hacer esa moción y que la aprueben, pues, esa ley, porque a quien afecta es a uno de pobre, ¿verdad? Muchas gracias, mi amiga, por su comunicación. Y mire, Gustavo, 2216-7600, la línea telefónica. Vamos a dar paso a otra llamada. Porque hay muchas llamadas en espera ahí, Gustavo. Buenos días, quiero denunciarle a la Teletón. Ayer me retiraron un yeso de la mano y me mandaron a la Teletón y no me dieron cita porque no hay cupo hasta en abril y yo necesito mi terapia luego porque tengo inmóvil en mi madre. Bien, vamos con un resumen de noticias con nuestro compañero Ramón Maldonado desde La Ceiba. Vamos con ustedes, Ramón. Buenos días, La Policía Nacional Preventiva de esta ciudad de La Ceiba asegura que para mantener la baja de homicidios en esta región siguen aumentando las saturaciones día y noche. Nosotros siempre, ¿verdad?, ejercemos lo que son las saturaciones, las hacemos constantes, además lo hacemos todos los días y lo hacemos de acuerdo a las estadísticas donde tenemos y vamos enfocados donde se nos dan las situaciones de algunas situaciones de problemas, ¿verdad?, de seguridad. Hay algunas colonias específicas que nosotros ya tenemos conocimiento que donde se dan algunas situaciones de presencia, ¿verdad?, de algunos grupos dedicados a lo que es la delincuencia donde es maras y pandillas y así pues otro crimen entonces nosotros nos enfocamos más a esas colonias para mantener el control. En los próximos días se estará finalizando los trabajos de instalación de las luminarias en la primera etapa de la calle 8 según el gerente regional de la ENEM. Ahorita comenzamos con aproximadamente dos estructuras que ya tienen sus lámparas de 150 watts en un extremo hasta el lado de la calle y lámparas de 39 watts a lo que es la ciclovía. El total del proyecto como lo hemos dicho va a ser aproximadamente 78 estructuras de las cuales esperamos tenerlas concluidas antes del periodo de Semana Santa para poder brindar verá que el espacio que nos ha dado esta nueva avenida para descongestionar los vehículos en la ciudad de la Seve principalmente donde tenemos mucha congestión de visitantes en esa época ya tengamos culminado la obra antes de lo que va a ser casi a finales de marzo. Los seiveños están apoyando al Correo Nacional de Honduras al utilizar todos los servicios que brinda esta institución. Así es el Correo Nacional pues está más vivo que nunca queremos informarle a la población verdad que a veces confundimos que el correo es una simple carta pues no les informamos que ustedes pueden hacer sus envíos de paquetería. El presidente regional de bomberos en Atlántida dice estar en espera del apoyo de la municipalidad de Jutiapa para ver qué destino le dan a la estación de bomberos que ya existe en ese sector. En el caso de Jutiapa él hizo un acuerdo con la energía de Honduras y estamos pendientes de otros pagos que van a hacer creo que la otra semana nos vamos a reunir para ver si ellos hacen una tasa única yo creo que con unos 50 mil lempiras mensuales que pase la municipalidad a los bomberos de Jutiapa creo que arreglamos el problema porque ya tenemos unos sueldos atrasados tenemos que contratar unos dos bomberos más y esta semana que viene pues los vamos a reunir con él para ver qué qué medidas tomamos en cuanto a la estación de Jutiapa. Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de la Ceiba por Ramón Maldonado con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy bueno. Muchas gracias a nuestro compañero por ese informe y tengo buenas noticias Gustavo y es que el compañero Julio Ruiz nos comparte que un niño especial representará a Honduras en unas olimpiadas especiales en Dubái. Vamos con usted Julio Ruiz. El departamento del paraíso tendrá un digno representante en los Juegos Olímpicos especiales que se llevará a cabo en marzo del 14-21 esto en Dubái Emiratos Árabes. Se trata de Jonathan Daniel Sosa de 14 años estudiante del octavo año de la escuela Miria Judí Gallardo afirma que su vida ha sido un milagro de Dios. No podía hablar hablar con señas no caminaba usando parados tenía las miras abiertas tenía me operado cuatro veces y no me había hablado se había un operado tres años o cuatro años ahí me acuerdo. Fue difícil para ti salir bueno de todos estos obstacos. Sí. Su madre Rosa María Gaitán cuenta que su embarazo fue bastante sacrificado sufrió de fiebre tifoidea en los primeros meses de embarazo que le provocó daño en la salud de su bebé ahora Jonathan. Pues yo tenía fiebre tifoidea me di cuenta que estaba que estaba embarazada en el que cuando me tomé el tratamiento iba iniciando en el primer mes de embarazo cuando cuando él a los siete meses de embarazo luego me da neumonía resulta que en ese momento empiezo a botar el líquido sin saberlo solamente pues noté que orinaba más ¿verdad? Y cuando llega el momento del parto pues él ya no tenía líquido no comprenden los médicos como él nació normal así nacer sin líquido ¿verdad? Sus compañeros de aula y docentes se sienten contentos y orgullosos de que Jonathan represente el departamento en los Juegos Olímpicos Especiales Efectivamente conocemos mucho de la historia de Jonathan y realmente usted lo ha dicho es un milagro la mamá ha andado por todas partes podríamos decir buscando la manera de cómo ayudarle a este joven Pues bien Orgullosa Sí, orgullosa ¿Y qué tal Jonathan? ¿Buen compañero? Sí, excelente compañero ¿Para qué? ¿Usted me llamó? No, igual es un excelente compañero y muy inteligente me siento orgullosa Bueno, y que haga lo que tenga que hacer allá, ¿verdad? Ganar Que traiga más medallas Sí, eso es En la escuela y en las canchas en prácticas de diferentes deportes que hoy lo llevan a uno de los máximos honores para un atleta representar a su país A nivel nacional existen solo cuatro representantes de atletismo dos de Puerto Cortés uno de Teuxigalpa y Jonathan de Daní 7 mil atletas en 177 países competirán en 24 deportes de verano junto con con 2.500 entrenadores 20.000 voluntarios haciendo desde el mayor evento deportivo internacional humanitario del año desde la zona oriental del país departamento del paraíso con imágenes y edición de Edwin Torres este es su reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias Las 10 de la mañana 35 minutos continuamos aquí en denuncias y noticias HCH Bien, nos están preguntando por el número de teléfono de la persona del licencia de la colonia Israel del Norte nosotros queremos decirle que tiene que llamar al 88 90 26 78 para ayudarles a estas personas damnificadas nosotros vimos la situación que vivió ayer ahí terrible lamentable pero usted si usted tiene no importa la voluntad no importa con qué Gustavo no importa si es la voluntad puede compartir y ayudar pues a este hondureño que se vio afectado el día de ayer en este incendio hasta maderita para hacer las ventanas de madera ahí pueden ayudarle si usted tiene alguna construcción que le acaba de terminar ahí póllanos ahí se lo digo de corazón nosotros no acostumbramos a cuestiones pidiendo cosas a nadie pero vimos la situación de esta familia de los niños pequeños 7 y 9 años y recuperarse de una tragedia de esas es complicado vamos a ir con llamadas Kimberly vamos a ir con llamadas ahí para aprovechar que la gente tiene más denuncias llamadas telefónicas buenas buenos días 22 16 76 00 la línea telefónica en el estudio también recuerdo la línea telefónica internacional totalmente gratuita para que también nuestros paisanos llamen a hacer sus saludos 305 280 47 95 y repito Gustavo Ramos mi número telefónico para que usted haga sus denuncias 32 53 46 38 Colonia Laera buenos días si buenos días desde que ayer como a las 4 de la tarde lleve un refresco que me valió dañado y no me lo pasaron la denuncia usted trajo al canal lleve al canal un refresco una coca cola mala pero pasó al aire no no me pasaron pero me le tomaron foto y me dieron que me lo iban a pasar en un programa ¿qué traía la bebida? venía sucia y sellada y no me la quieren cambiar ajá es que mire la cervecería tiene un problema que nunca andan bolsa para hacer cambio y cuando ya llegan a andar el producto ya está vencido y no lo quieren cambiar y que esté malo bueno mi amigo muchas gracias por su comunicación me están aquí hay una respuesta para la persona que mencionó que el cable color combo cobra por en dólares dice pero la caída del satélite para internet se paga en dólares no se pierdan Comayagua buenas si buenos días buenos días mira que estoy llamando porque aquí en Voluntades Unidas Comayagua tuvimos la visita del señor presidente en el año 2015 ajá entonces nosotros tenemos una solicitud firmada por el presidente Juan Orlando donde se comprometió con nosotros a hacernos un salón de usos múltiples ajá entonces resulta de que no hemos tenido respuesta entonces queríamos saber qué día podemos ir al canal para presentar la solicitud que tenemos firmada por el señor presidente y además de eso también se le hizo una solicitud al señor ministro al presidente que recibió ahorita de una aula que necesitamos darle mantenimiento ampliación porque el pecho está podrido es un albestro está podrido y entonces corre el riesgo los niños nos dieron el número del asistente del ministro y hasta el son de hoy esa muchacha no nos contesta ¿cómo se llama el centro educativo? Voluntades Unidas Centro de Educación Básica Voluntades Unidas ahí en la colonia La Era pues en Comayagua es esto sí no Voluntades Unidas Comayagua en Comayagua entonces entonces la muchacha Marcela asistente del ministro no contesta el teléfono entonces nosotros queremos una respuesta de cuando va a mandar algún representante a ver el aula porque sí lo necesitamos vamos a pasarle este dato del centro básico también nos sirve para ahorita están monitoreando nos hay una presencial y me imagino que alguien le puede pasar el teléfono porque si el presidente comprometió usted tiene algún número de teléfono mi amiga para que la llamen ahí de casa de gobierno barrio del centro buenos días muy buenos días fíjese que yo quiero poner dos denuncias hágalas es que mire yo arquivo en una cuartería y el señor él los pidió aquí pero él los dijo y después nos dijo que estaba bien que los quedáramos ahora es que él ya no quiere que los quedemos entonces los ha cerrado el baño y entonces nosotros tenemos que salir a baños públicos y considero que eso no es justo le estamos pagando no es para que los trate como ni los animales merecen ese trato considero yo sin previo aviso él los quiere sacar de ahí de los cuartos de alquiler si los quiere los quiere sacar y un vecino mío ya fue a la ley del inclinato y más bien le dio más el derecho al señor que a él y eso que él ya tiene 12 años de alquilar acá no puede ser no porque la única forma de que un alquilino saque a las personas así de esta manera es que no pague y aún así hay leyes y nosotros estamos al día pagándole ¿en qué lugar que esto mamá del barrio es bastante amplio ¿qué lugar es esto? queda por casa alianza por ahí queda el hotel rincón del valle al par por casa alianza usted nos puede dejar su número de teléfono para trasladarnos al lugar no mejor que le dé mejor que apunte el número suyo porque ella se va a meter al problema apunte el número de Dilsey para que la llame y esté a Dilsey para que Dilsey la visite ahí ok permítame ahorita le vamos ya tiene papel y lápiz en mano porque si ahorita 32 53 46 38 permítame ¿cómo se llama el dueño de la cuartería usted? se llama don Carlos don Carlos solo así don Carlos envíeme un mensaje vía whatsapp mi amiga para trasladarnos hacia el lugar es que fíjese que él no vive acá él vive en Buenos Aires y él no viene aquí él solo viene cuando viene a cobrar sí pero vamos a sacar la denuncia permítame que no ha apuntado el número que mi mamá lo está apuntando y le cuesta escuchar así la van a correr si no si no se ha apuntado 32 53 46 38 32 46 verdad 32 53 46 38 bueno mi amiga contáctenos ahí el número de teléfono para ver cómo pues podemos trasladarnos al lugar y ver qué es lo que está pasando ajá quiero hacer una denuncia en contra del hotel Casa Real en Teucigalpa ese es el hotel que se incendió hace unos días cómo es posible que ellos ya reapertuaron y no siquiera hay energía eléctrica y no hay agua para colmo se siente el mal olor a humo todavía será que los bomberos le dieron el visto bueno y la alcaldía también aparte de ello no llegue aparte yo llegué ayer allí con mi pareja y nos asaltaron puede ir a hacer un trabajo de investigación o sea que ya está el hotel en servicio el hotel Casa Real tenemos otra llamada compañeros de Estados Unidos buenos días está visto buenos días licenciada cómo está mi amigo más que todo estoy llamando para hacer un anuncio de trabajo ajá hágalo sí yo necesito por favor necesito una trabajadora para cuidar dos niños pero es en San Pedro Sula es en una residencial con circuito cerrado y estoy haciendo el anuncio para por si alguien lo escuche y necesito este trabajo el pago el pago es de 4 mil lempiras en adelante dependiendo de lo que la trabajadora desempeñe en el hogar pues eso le va eso le va a aumentar solo para cuidar ¿sólo va a cuidar los hipótesis o también le va a dar aseo de la perdón va a cuidar los hipótesis y también va a dar aseo de la casa o sí este sobre todo para cuidar de dos niños uno tiene nueve meses el otro tiene dos años dos añitos y si hace otras actividades dentro del hogar se lo van a reconocer aparte por supuesto claro que sí ¿a qué número se puede comunicar la persona? al noventa y nueve seis uno seis siete cuatro dos bueno pues aquí hay una oportunidad de empleo para una persona en casa de cuidar niños con un sueldo de cuatro mil lempiras y con una oportunidad de aumento depende el trabajo que desarrolla en casa comunicarse al noventa y nueve sesenta y uno sesenta y siete cuarenta y dos colonia Kennedy buenos días buenos días es que fíjese que realmente reportando que que ha pasado varias personas han robado con una persona que anda en motos en los pasajes y la verdad que nosotros sí y reportamos a la policía pero más bien el comandante se rió porque no ve que hasta a una muchachera de ETI le robaron la mochila entonces que barbaridad en mi respeto la autoridad existe y no sabemos si es solo uno que anda en moto o es que hay varios en moto pero normalmente no solo a uno han asaltado en estas colonias puede ser que en mi grupo creo que ayer llamaban comentándonos que cerca de ahí está la posta policial y detrás de la ETI la asaltaron detrás de la ETI porque normalmente por aquí viven ellos entienden la verdad es que normalmente la policía hace poco está viendo que normalmente el presidente está pidiendo más policía pero los policías están amontonados en su cuartel pero en la calle usted no es policía para nada entonces es necesario que realmente ellos anden por todos los callejones todos los callejones no en las calles principales en los callejones decidiendo que normalmente la gente que circula tenga mayor seguridad pero si andan así como están ahorita pueden encontrar millones de policías pero no van a hacer nada bueno mi amigo gracias por su comunicación y esperamos que los policías estén atentos Gustavo a escuchar donde es que se está realizando estos actos criminales por parte de estas personas antisociales y que envíen policías y ahorita están escuchando están mandándoles los escuadrones ahorita me están diciendo que en esa capa Santa Bárbara nos están viendo por ahí anda el compañero Julio me están diciendo que nos están viendo ahí y son full HCH mire saludos a la alcaldía de San Pedro de Zacapa Santa Bárbara full sintonía HCH saludos a todo el personal y al municipio completo así que los amigos de ahí de Zacapa de Santa Bárbara los saludamos sabemos que son fieles televidentes de HCH y de denuncia nos digamos Colonia Villanueva buenas aló aló cómo está mi hija mire que le contestó aló bueno quiero saber cómo puede hacer para poner una denuncia de una muchacha desaparecida mándenos el mensaje dígalo ahí ahorita sí yo quiero mandar la foto para que la mire nuestros compañeros si nos ayudan a rotular el correo de desaparecidos de HCH para que usted mande ahí la fotografía y los datos de la joven estén pendientes ahí nuestros compañeros nos van a ayudar ellos van a poner el rótulo de desaparecidos el correo para que usted pueda mandar los datos ahí Taula B con Mayagua buenos días buenos días Tabito mire que quería poner una denuncia amigo sí pues sí es que lo que está pasando aquí en Taula B con Mayagua que tenemos un alcalde este que el alcalde este ha tenido muchos proyectos de electrificación amigo y mire que aquí hay mucha mano de obra calificada y él nomás quiere compartir del trabajo pues me entiende y nosotros aquí necesitando y él contrata gente de otro lado o sea no le da chamba a los mismos no no le da chamba aquí aquí en el pueblo me entiende que vemos mucha gente electricista imagínese debería de apoyar la gente apoyar lo nuestro sí por eso estoy poniendo la denuncia porque ya no aguantamos me entiende que es que como que recibe él de la gente que viene de otro lado recibe su su dinerito bajo abajo creo yo le queda para los para los vinos sí entonces que escucha que no sea bárbaro nosotros aquí necesitamos también pues el dinero que se quede aquí en el pueblo ahí en Taula B como hay agua el alcalde electrónico Maldonado es lo lógico Gustavo debería de emplear personas de ahí mismo de la comunidad y se han dado grandes proyectos aquí de electrificación y vamos nosotros a la muni a pedir y no no nos dan trabajo dice que no o si nos dicen que hagamos una hacemos lo que es la cotización y todo eso y allá por último se la dan a otro a otro muchacho que es de de Siguatepeque y son caros proyectos sí estamos hablando de proyectos grandes de 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 aquí de barrios estamos hablando de montajes transformadores y primarias y todo eso y entonces nosotros aquí tenemos tenemos hay gente pues o sea no solo yo y no que hay mucha gente creo que me está escuchando y hay mucha gente pues hay mano calificada aquí pues me entiende y todas herramientas y todo aquí es de todo solo que él no quiere darme el trabajo me entiende bueno me envío gracias por su comunicación un saludo para la señora Sara Medina hasta la colonia 3 de mayo ayer me encontré esta señora Gustavo y me dice que ella es fiel televidente de toda la programación de HCH hay razonamiento de agua cuando el agua viene no nos llega por ese problema de este tubo manden cámaras por favor 10 de la mañana 51 minutos como hay agua buenas Tabito soy la misma persona que llamó haciendo el llamado al presidente de la solicitud que le hicimos de voluntades unidas ajá él también se comprometió con nosotros a pavimentarnos la calle la calle principal entonces quería ver que usted me dijo que le diera el número de teléfono ajá 8946 si 0350 presidenta de la sociedad de padres de familias Carmen Aguilar y también presidenta del comité de desarrollo en bienestar familiar bueno voluntades unidas con Mayagos y tenemos compañero Gustavo una nota con nuestro compañero Anderson Ponce que nos tiene Anderson continuamos con llamada barrio el bosque buenas buenas si digan Gustavo quería hacer una denuncia del instituto mixto el bosque fíjese que ahí Gustavo tiene una junta de padres de familia el cual antes no teníamos local no sé si usted vino a cubrir ese reportaje que ahora tenemos local propio pues en ese local propio tenemos tres años de estar ya el instituto ahí y la junta directiva de padres de familia pagamos 400 mensuales y usted va a ver ese instituto Gustavo no hay nada de mejoría ahí y la verdad es que yo estoy exigiendo al ministro de educación que vaya a hacerle una auditoría al director de ese instituto y al presidente de padres de familia porque fíjese que que hay hay cosas raras ahí que se mueven es más yo creo que a la página de ustedes le llegó una denuncia donde este sujeto intentó violar a su propia sobrina y como que manoseaba a varias alumnas entonces por eso nosotros como padres de familia estamos exigiendo primeramente una auditoría y nuevamente que investiguen este sujeto cuando dice este sujeto el presidente de la justicia de parte de la familia exactamente se llama ¿cómo se llama el instituto? Instituto Mixel Bosque ¿y cómo se llama el presidente? Neptalí Pineda y el profesor se llama el director se llama Pedro Pune entonces para que vayan a investigar y exigimos al ministro de educación que por favor vea hacer una auditoría porque son como 500 a 700 alumnos y por alumnos se pagan 400 al año entonces no hemos visto ni mejoría en el nuevo instituto ni en los institutos anteriores y es que donde estábamos decían que por hacer una conexión de electricidad 35 mil empiras y nunca vimos ni siquiera un foco nuevo en ese instituto ahora que tenemos local propio ahí usted va a ver las paredes son de tabla y eso están todas desechas y con el dinero que nosotros como padres de familia llegamos a un acuerdo a depositar entonces queremos mejoría en el instituto ahí no hay ni una pared levantada de bloques entonces por eso exigimos una auditoría tanto al director como a este personaje chéquenme amiga ya le hizo clavo las 10 de la mañana 54 minutos nos vamos sacamos esta última llamada de colonia Kennedy vamos con la llamada de colonia Kennedy colonia Kennedy buenos días hola nos vamos entonces ok nos vemos nos vemos compañero Gustavo ha sido un verdadero placer y los invito a que se quede con toda la programación que HCH les ofrece en este momento HCH Meridiano ¡Gracias!